Hola, buenos días amigos, buenos días familia que siempre ven la cámara viajera de Faustino Pérez. En esta ocasión estoy saliendo al paso, ¿verdad? Y ustedes me ven, estoy tranquilo. A causa de un perfil falso, de una página falsa que se ha levantado acá en Yoloaikin, que se hace llamar, ¿verdad? El radar de Yoloaikin. Claro, es una página falsa. Y las páginas falsas se hacen, se crean, para pronunciar, para escribir cosas falsas. Cuando alguien va a pronunciar o va a escribir algo verdadero, lo hace desde su perfil verdadero. Porque el que nada debe, nada teme. Segundo, esa persona, hombre o mujer, que más me parece que es mujer, porque todas las personas que me están llamando me dicen, es fulana, es fulana, es fulana, y todos apuntan a usted, es movida por la envidia. Porque ven que la cámara viajera se ha levantado. Porque ven que los suscriptores de nuestro canal han subido. Cuando nosotros recibimos una ayuda para donarla, ¿verdad? Que ha sido nuestra especialidad, ha sido nuestro trabajo por el cual nos hemos dado a conocer. Hacemos la entrega así como nos dice el patrocinador, no como nos dice alguien de una página falsa. Entregamos, si nos dicen que víveres, entregamos víveres. Si nos dicen que entreguemos el dinero, entregamos el dinero. Pero si nos dicen que entreguemos artículos, entonces entregamos artículos. Pero sí, debo decirlo, y lo voy a decir aquí. Hay ocasiones en las que alguien me dice, mira, 75 dólares son para la señora fulana, pero 25 son para ti. Cuando esta persona está diciendo que yo me quedo con una parte. Entonces, yo vengo y le escribo, o le llamo y le digo muchas gracias, oye, por los 25 míos, yo le agradezco de todo corazón. Muchas gracias por los 25 que me manda a mí. Y le digo, pero de los otros 75 que son para la señora, yo le voy a agradecer de manera pública. Y lo voy a tirar a mi YouTube, lo voy a tirar a mi página y a mi Facebook. Y es de esa manera como hemos trabajado hasta este día. Pero a esta señora la está matando la envidia. Por eso dicen que la envidia es peor que el hambre. Hace ya un poquito más de un año, a un señor de acá lo arrastró un vehículo, la creciente, con el vehículo lo arrastró la creciente. Y esa persona, desde perfiles falsos, en una dijo que cuánto me habían dado para que matara al señor. De otra página falsa escribió y dijo que yo había estado tomando con el señor. Cuando las personas que me conocen saben que yo no tomo. Y así, y fue inventando cosas. Después me obligaron a borrar ese video. Me obligaron a borrarlo, a eliminarlo. Me amenazaron en ese momento. Me amenazaron hasta con matar a mis hijos. Y yo nunca quise decir nada en ese momento. Luego, ahora me están atacando de esa manera. Realmente me duele, me duele y tengo que hacer el paso. Porque las personas que me conocen saben que ni casa tengo. Mucho menos terreno. Y lo que yo tengo para trabajar es un teléfono. Es un teléfono. Y el teléfono no lo compré yo. Me lo compraron, me lo regalaron. Y la persona que me lo regaló está viendo también este video. Sí, me lo regalaron. Incluso me han regalado camisas. Me han regalado zapatos. Me han regalado alguna cachucha. Y cuando ayudo a algún lugar a comer me han pagado la comida. Me han pagado la comida. Cuando la moto se me ha arruinado en algún lugar. Me la han arreglado. Incluso me la han venido a dejar de gratis a mi casa. Sí, la gente me ha ayudado mucho. ¿Verdad? Pero esa acusación que me están lanzando de esa manera. Siento que está demasiado fuerte. Demasiado pesada. Demasiado pesada. Debo decir varias cosas. Cuando viví frente a la placita le fueron a tomar fotos a mis niños. Y la persona que me les mandó a tomar fotos. Yo no sé quién sea. Ella sabe quién es. Me les mandó a tomar fotos a mis niños. Y luego me le han tomado fotos a mi moto. Por donde voy. Me han tomado fotos cuando yo estoy platicando con una persona. Y los reenvían. Me han tratado de dañar en todos los sentidos. Me han amenazado. Me han amedrantado. Me han dicho que elimine la página. Me han atacado de distintas maneras. Y ahora aparece esta nueva página de Yolaiquín. Que se hace llamar el radar de Yolaiquín. Amigos. Amigas. Yo no puedo. No tengo la capacidad para darle persecución a esta página. No la tengo. Ayúdenme ustedes a saber desde dónde esa página aparece. No sé. No sé de dónde viene esa página. Me gustaría que esa persona que hace esta calidad de ataques. Tuviese la capacidad y la solvencia moral de sentarse y hablar conmigo. Y hablar conmigo. Dice un viejo refrán que hablando se entiende la gente. Pero este daño ha sido muy grande. Nuestros amigos patrocinadores. Ellos dirán si seguimos ayudando a las personas o detenemos esto. Ustedes me dirán patrocinadores. Y ustedes saben si les he quedado mal o hemos hecho las cosas bien. Y a las personas que nos invitan a transmitir sus eventos, sus actividades. Ellos sabrán cuánto me han pagado. Ellos sabrán cuánto me han dado. Y tengo que hacerlo. Tenía que decirlo. Tenía que decirlo. Porque ahora esta página del tal llamado Radar de Yoluequín me está dañando a mí. Mañana puede dañar a otro. Ayúdenos a averiguar quién tiene esta página. Y si ustedes quieren invitarme a que yo pueda estar en su evento, en su relación, en su entierro o en lo que sea para transmitirlo. Háganlo. Y si creen que no es justo, no lo hagan. Que Dios me los bendiga a todos y un feliz día.